Música Comenzamos por una denuncia que radica una mujer de 42 años, docente de una escuela rural que pertenece en jurisdicción aquí a la ciudad de Cañada de Gómez. Es la escuela SER número 370 de Campo Las Vascas, ubicada en la zona norte de la ciudad. Esta mujer se presenta ayer muy temprano en este colegio y advierte varios daños en puertas que comunican un patio del establecimiento con la cocina y nota la faltante de un caloventor, un microondas, una garrafa y la canilla de un bombeador, además de los daños que produjeron los delincuentes en las aberturas de esta escuela para poder ganar la cocina. Lamentablemente por el momento se desconoce de quienes pueden ser los autores de este hecho de robo a un establecimiento escolar rural. Vamos ahora a otra denuncia que se inicia ayer por la tarde a través de un llamado telefónico de la madre de una menor de 10 años. Cerca de las 6 de la tarde una nena de 10 años llega a la casa, a su casa materna, y le cuenta a su madre, una mujer de 37, domiciliada en la zona sur, que dos mujeres le habían arrebatado su teléfono celular, un teléfono LG color negro, a pocas cuadras de la casa. Estas dos mujeres se desplazaban de a pie, por lo tanto la madre inmediatamente comunica lo sucedido al comando radioeléctrico, quien a su vez da aviso a Comisaría Segunda y aporta la descripción que suministra esta criatura de la vestimenta de estas dos mujeres. A los pocos minutos de iniciarse este patrullaje, el móvil de Comisaría Segunda logra avistar a dos mujeres de similares características. Proceden a su demora, se trasladan a sede policial a fin de lograr su identificación. Allí son requisadas por personal femenino, quien encuentra entre las vestimentas de una de ellas el teléfono celular LG color negro, que coincidía plenamente como el que tenía en su poder momentos antes, esta menor de 10 años. Las dos mujeres tienen 20 y 22 años, son oriundas de la ciudad de las parejas, se le inician la causa por hurto. Luego de las declaraciones correspondientes, la Fiscalía ordenó su libertad. La Fiscalía ordenó su libertad.